el hombre señores llegó michael jordan llegó michael jordan para los que lo dudaban llegó michael jordan michael jordan para los que lo dudaban luego de retirarse en el 2003 dijo no voy a volver a la cancha hay presión recojan recojan que llevó nos fuimos nos fuimos a la rompeta con suero vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡El ascensor no baja! ¡El ascensor sube! ¡Horja! ¡Gracias! 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 ¡Zombie! ¡¡Gracias! ¡Haciendo su entrada, coño! ¡El Lápiz Conce de la Brujería! ¡Sin temor ninguno! El hombre más difícil Moreno criminal para el mundo Ahí Chulón Chulón Es la brujería Lo difícil tú lo haces fácil Exactamente, es que hay niveles El ascensor no baja, sube Ahí Lo dijo él Con mamá Estamos en vivo señores, listos para recibir Un icono emblemático De aquí, de la República Dominicana El que sabe de la vaina El que tiene el siro, el que tiene el sazón El que la prende Michael Jordan El imán El aujú Dilo, dilo No lo cortes Nunca lo cortes Esos códigos son de uno, coño Nunca lo cortes Dilo, primo Dilo, primo Llegó el hombre Llegó el hombre El lápiz consciente El fuerte El imán El más difícil El aujú El más difícil El más difícil Llegó Atacando a consuelo sin piedad Sin piedad No puedo Ay Nosotros somos la industria La industria, coño Somos la industria Valemos Valemos Somos la industria Porque sabemos de la vaina Los hijos Ay El hombre Ay Que suculeo, coño Mientras esto Caga para el mundo Exista Que nadie Exista Nunca lo quite Nunca Ay Dilo, dilo, dilo Rompiendo Con yo Valigueto Y me tenga Chupé El hombre El hombre dijo Vamos para consuelo Estamos en consuelo Estamos en consuelo Gracias a cada uno De los consuelo Que nos apoyan Y nos siguen Recuerden ConsueloCity.com Ay Si Lo difícil Él lo hace fácil Él Ay 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 Vicky, ponte pan de chulo. Recibiendo el lápiz consciente de la brujería. ¡Ay! Llegó Pantaiso, el que la pone. ¡Ahí! Subió pa' iguales. ¡Ahí! Subió pa' iguales. ¡Ahí! Tú estás loco. ¡Ay, coño! ¡La maldita esencia, Giovanni! ¡Ay, coño! ¡Oh! ¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! ¡Se va, ya! ¡Sí, amigo! ¡Ay! ¡Así se recibe un maldito! Ya, ya, es una vaina que no me duele, que no me duele, el que la pone. Este es el clima que está viviendo en el preciso momento. Dilo. Así se recibe un líder, Moreno Criminel, la foca y maldita industria. Llegó el hombre. Llegó. Llegó el hombre. Llegó el hombre. Llegó el hombre. ¡Ey! 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 ¡Se siente el agrado del Abol! ¡Suscríbete! 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 ¡Se desacató con suelo! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, divino de laань! No se, pipa, libia el corazón Derri", gana, laلك ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Consuelo dijo que sí, Consuelo dijo que sí, al ganar de Betéca se fue, la poca y maldita industria, sí, 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 míralo ahí, demuestra mi amor de qué tú estás hecha, Consuelo dijo que sí, Consuelo dijo que sí, ahí. Consuelo dijo que sí, 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 sí. Consuelo dijo que sí, 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 sí. Consuelo dijo que sí, al ganar de Betéca se fue, sí, 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 sí. Consuelo dijo que sí, 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 sí. Consuelo dijo que sí, 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 sí. Consuelo dijo que sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Éter el clima, ¡éter el clima! Mira, Wilber, trae el carro. Dilo algo. Oye, bien. No hay que decir nada. Están viendo el clima. Están viendo el clima. Dilo, 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 dilo. Consuelo dijo que sí. Ahí. Sí. Coño, Consuelo dijo que sí. Coño, 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 Demuestre que le da no importa Demuestre que le da no importa Si Dale mami Tu estas loco Dale mami Le da no importa Si Puta loco Este el clima que se esta viviendo Viernes Santo 2023 Este caso Fede dijo que si Llegó Mayweather Es del clima Es del clima Es del clima La gente dijo que si A veces caso Fede Se prendió la vaina Sin temor ninguno Ahí El clima que se esta viviendo El clima que se esta viviendo Ahí Si 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 Puta loco Coño Consuelo dijo que si La foca y maldita industria Esto caga pa'l mundo Si Como a ma Que es lo que dicen los menores De calle a calle De calle a calle Los consuelos se dijeron que si Lo que dicen los hombres No La Bennett Lisa ¡Ahí! 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 ¡Ahí se muo! ¡Ahí se muo! ¡Ahí se muo! ¡Canzuelo dijo que sí! ¡Ahí assassination! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Soy yo mami! ¡Te muestra de que tú estás hecha! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Besame! ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Mete no beasasares! ¡Gracias! ¡Esperonton! ¡Yów! ¡Sami какático! ¡Samiatar! ¡Samiatar! indices увидеть! ¡Ay! ¡Diablo, coño! ¡Dale, mami! ¡Que para eso tú tienes el portapupú grande! ¡efen! ¡Fen, ven! ¡Fue! 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 ¡Paparil! 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 lo que van a hacer En consuelo no cabe un patado, hijo mío Sí lo tu bro Claro, no cabe un patado Consuelo dijo que sí Ahí No veo, no veo, no veo No veo, no veo No, hija Ahí, hijo No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no ¡Vamos! La gente dice que sí a Giovanni Gueto, la foca industria, mientras Giovanni cita, que nadie cita, desde el amor y el agrado y el aprecio, hacia un líder. La gente dice que sí a Giovanni Gueto, la gente dice que sí a Giovanni Gueto, la gente dice que sí a Giovanni. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Lo dijo, la que sabe de la vaina.